Shalom, Obraha, Erev, Shabbat Kodesh, El Ashad Baigash. Hoy estamos en este viernes a Sará de Tebet, este tiempo del 10 de Tebet, que nos convoca a recordar uno de los momentos más dramáticos de la existencia del pueblo de Israel, que nos lleva, obviamente, nos convoca a poder trasladarnos miles de años atrás, más de 2.500 años atrás, para poder comprender la magnitud de lo que representa el Hurban, de lo que representa la destrucción, y con ella el exilio. El 10 de Tebet recuerda nuestro Zahamim, fue el tiempo en el cual la muralla de Jerusalén, o de Jerusalén en general, fue llevada a un sitio complejo, difícil, por parte de los babilonios, y ese sitio a Jerusalén es el detonante de todo lo que vendría después en el recorrer del tiempo. Hoy 10 de Tebet recuerda ese tiempo, el tiempo de cuando Jerusalén fue sitiada, no solamente durante un tiempo corto, sino durante tres años. Y a partir de allí, el desarrollo de toda una infancia dramática en la existencia del pueblo judío. Hoy quisiera hablar del Rat Volve, por supuesto, porque siempre tiene lo que decir. Hay un libro nuevo, muy bonito, que lo editaron en su memoria, llamado E. Arot. E. Arot quiere decir iluminación. Y entre aquellos aspectos que Rat Volve trabaja tanto a lo largo de todos sus libros y sus contenidos, que es Benadam Lejaverot, entre el hombre y su prójimo, nos comparte Rat Volve unos pensamientos realmente agudos, cuando no complejos, difíciles, con respecto a lo que fue, tal vez, el eje central de la distinción definitiva de nuestro segundo Betamigdash y que fue el Abón de Sinadkinam. El pecado realmente, pero no es un pecado ocasional, sino que representa una transgresión casi alegosa, casi intencional, o mejor dicho, intencional, y por eso se llama el odio gratuito, que todos nosotros conocimos, conocemos, no sabemos muy bien cómo definirlo, así como no sabemos tampoco definirlo, que es el amor gratuito, pero que en última instancia nos debe llevar a comprender una y otra vez que hay algo que se instala en el medio de la sociedad del pueblo hebreo en el recorrido de los tiempos y que se transforma en un Eben Sheinba of Him, en una piedra que no se puede quitar de ese camino. Quiere decir que en última instancia parece ser que volvemos a caer siempre en ese mismo lugar. Nos dice Rab Volver, la Gemara, nos dice, la Gemara de Yomá, se refiere en el Rab, quiere decir aquella que habla sobre el día trascendente de Yomá Kipurín, Migdash Eshon Nipenemah Harad, el primer santuario de Jerusalén, ¿por qué fue destruido? Por tres cosas que había en esa época en la vivencia del pueblo de Israel, la idolatría, la perversión sexual, las relaciones incestuosas, prohibidas, sexuales, y asesinato, Efifud Damim. Eso fue en el primer Betamigdash. Esa era la realidad social. Pero el Migdash Ení, el segundo santuario, donde se ocuparon del estudio de la Torah y de las mitzvot y de hacer Yemilut Hasadim y de hacer bondades unos a otros, ¿por qué se destruyó? Afirma el Lujajamim Mipnei Shaita Vos Sinat Hina. Porque hubo en él odio gratuito. Lelamedhan nos dice el Lujajamim en la Gemara Sitarrad que si en un plato de la balanza tenemos la idolatría, la perversión sexual y el asesinato y del otro lado tenemos el odio gratuito, el odio gratuito pesa tanto como esos tres elementos dramáticamente y lamentablemente. Nosotros, dice Ramboll que entendemos que por el pecado de estas tres transgresiones graves la Shejinah, la presencia divina se suele alejar, se suele ir de nuestra presencia. Pero cuando todo el pueblo de Israel sirve a Dios y se ocupa de la Torah y de las mitzvot y de las acciones buenas, consagradamente buenas ¿Cómo es posible? Pregunta el Rab que el Betamigdash se destruya en referencia al segundo Betamigdash. Dice cierto, fuimos ordenados por la Sagrada Torah y esa orden dice no habrás de odiar a tu hermano en tu corazón así lo dice en el libro de Dice esta es una transgresión pero ¿Acaso es tan grave hasta que por su causa se destruya un Betamigdash? La Gemara en el Tratado de Yomá continúa y dice Rabí Ohanan de Rabí El Azar de Amri Terbayo Aparece un dicho que comparten Rabí Ohanan y Rabí El Azar Los primeros quiere decir aquellos que desaparecieron eventualmente obtuvieron el exilio y la destrucción del primer templo pero como su transgresión fue explícita entonces también fue explícito el final de ese tiempo el final de ese exilio que fueron 70 años específicamente como dice el profeta Jeremías el Galut Babel duró 70 años pero nosotros que pertenecemos a la última estapa es decir la destrucción del segundo templo donde no se ha descubierto no se ha revelado cuál fue verdaderamente el pecado se dice en términos generales sin al final no se pudo revelar entonces también cuándo va a ser el final de este galo en el tiempo del primer Betamikdash dice Red Volver la transgresión era manifiesta y externa pero a nivel exterior pero en el interior de sus corazones todavía todos aquellos integrantes de aquella generación siempre estuvieron cerca o estuvieron cerca de la emuná de la fe y de la teyubá el repentimiento y por eso se ha establecido el final de su dolor de su exilio y por eso se fueron al exilio por un tiempo limitado y después volvieron en teyubá y volvieron a la tierra de Israel pero en la época del segundo Betamikdash dice lo que se extendió en el corazón de toda esa generación fue el sinat jinam ese odio gratuito en el mundo exterior me acuerdan lo que nosotros veíamos no veíamos ninguna falla pero en el interior de su corazón entonces en el interior de su corazón se había extendido lamentablemente el odio que arruinaba cada movimiento cada aspecto y cada pensamiento de esa generación también todas las obras de bien que hicieron no pudieron llegar jamás a la profundidad del corazón hasta la posibilidad o sea actuar tan profundamente de arrancar verdaderamente el odio dice y así decía el rabino de Salán no perdón el rabino volve así lo citan a él mamás en una cita personal en donde en la ley Shur en nuestro libro en la página 473 dice el rabino el rabino volve lo citan a él este libro es un libro que se trae en sus citas y tal vez en ese mismo atributo o defecto que nos ocupamos qué tipo de corrupción de ruina de kilkul quiere decir de acción negativa puede revelarse que venga desde el interior que no llegamos nosotros a través de nuestra tarea un ejemplo realmente conmovedor nosotros lo aprendemos de la Gemara de Yomá 9 a Mothbet pero dice el rabino el segundo santuario que se ocupaban de la Torah y de las mitzvot y de hacer buenas acciones porque se destruyó porque habían ellos odio gratuito dice el rabino volve aquí tienes la prueba nos ocupamos de Gemilut Hasadim nos ocupamos de hacer cosas bien y el Gesed la bondad nace obligatoriamente de amar la bondad y amar la bondad es amar a las criaturas y así y todo las cosas no llegaron a la profundidad del corazón hasta poder arrancar ese odio creíste ¿verdad? Sin Adjinam ese odio gratuito fue la que destruyó el mundo interior entonces ese mundo interior obviamente representa esa dimensión interior que no puedo cambiar y esta destrucción del interior es lo que provocó la destrucción del Betamigdash avanza el rabino y nos dice Sin Adjinam el odio gratuito es precisamente el opuesto total de toda la Torah de toda la Torah porque toda la Torah es el mundo de la amistad así como lo dice la Gemara la Gemara de Menajot la hermosa Gemara estudiamos estudiamos alguna vez que venga el Yedid sabemos lo que es Yedid contamos en la víspera de Shabbat Yedid aquel que sabe dar una mano y que sabe recibir con tu mano que venga eventualmente que venga el Yedid y en este caso se refiere a Shalomu a Melech Ben Yedid el hijo del Yedid que es el hijo de quien de Abraham o sea que es Yedid Hashem y que construya al Yedid que es quien es Yedid Yedid es Bin Yamin que hablamos en su protagonismo hoy en esta pedalla y entonces habrán de alcanzar el perdón todos los Yedidim todo el pueblo de Israel esta es la dimensión de como el concepto de Sinat Jinam está equiparado es el opuesto perdón de toda la Torah explica la Gemara que hay en la Torah un mundo entero de Yedid de amistad en un mundo de Yedid actúa la regla general de Amarás a tu prójimo como a ti mismo por lo tanto si se llega a despertar en el corazón del hombre una minimísima porción de odio que representa toda la oposición la antítesis de lo que es la Yedid de esa amistad debemos tener por seguro que el Betamigdash se habrá de decir y esta es una suguía es un tema realmente nuevo para nosotros no podemos pensar que si se llega a escurrir en nuestro corazón alguna vez una gotita de odio con respecto a una persona amiga este es un pecado tan tan grande que puede llegar a traer la jurbán la destrucción del Betamigdash y esta es una necesidad de mirarnos interiormente entonces nos dice el Rab tenemos verdaderamente que revisar dentro nuestro si somos portadores de esa cortor ¿saben lo que es cortor? de esa porción mínima de una gotita de odio gratuito tenemos que arrancar definitivamente toda todo vestigio de odio gratuito del corazón no tenemos que anular al prójimo y arrancar del corazón el sentimiento de inferioridad como quiere decir no me ocupa ni me preocupa este fulano tampoco voy a adular o hablar bien de tal de tal vengano así también cuando aquella otra persona logra ser una persona que que no sea de mirada acotada de mirada angosta quiere decir que sea una persona que sepa ver con aintobá ver al otro desde una perspectiva positiva y decidir y de aquí a más él ya no encuentra no haya gracia a los ojos de tal persona y me debo alejar no tenemos que llegar a esa situación pero cuánto nos pasa yo sé yo sé que rat volve piensa pensaba deseaba un mundo diferente pero él escribe en función del mundo que le toca vivir y creo que nosotros lo estudiamos desde el mundo que nosotros vivimos también y cuando estamos leyendo estas cosas cuánto tenemos que mirar interiormente a ese corazón interior y saber en cuántas cosas actuamos así alejándonos de este alejándonos del otro mirando estrechamente a esta otra persona cuando una persona descubre dice al rat volve que no soporta a fulano o le da realmente náuseas estar con vengano esa persona tiene la obligación de buscar buscar las virtudes y buscar y penetrar e inquirir qué acciones buenas esa persona hizo y si yo puedo tomar conciencia de lo bueno que hizo esa persona entonces el odio que anida ese corazón de la persona podría entonces disiparse ¿no? podría ya desaparecer la fig la fug quiere decir atemplarse un poco más un corazón en el cual permanentemente late el odio gratuito nos dice tienes que saber que no es un corazón puro y si no hay corazón puro la abodá servida a Dios no pertenece no es una abodá verdadera siempre decimos en esperemos que este Mutsai Shabbat lo podamos hacer si Dios quiere un corazón puro me ha creado Dios Revolve dice que si hay un corazón puro entonces seguramente servir a Dios es una tarea que está va de la mano con la verdad pero si no podemos generar ese espacio de pureza dentro del corazón y en ese corazón significa que resopla pestañea anida una mínima porción de sinapsinam de odio gratuito no existe obviamente un corazón puro y por lo tanto la abodá para con Akkadosh Beruhu es completamente una mentira dice Rav citando su obra citan la obra de Rav en la ley Shur que es la parte que estamos estudiando el segundo tomo le tojo lama yedidut a ze no la yedid albor le decía precisamente si toda la Torah nuestra es el mundo de la yedidut todo por eso decía que venga el amigo yedid que construya el hijo del yedid Shilom Amélez hijo de Abraham y que construyan el yedid que es el templo de Jerusalén para el yedid y que puedan perdonarse todas las acciones de los yedidim que es del Am Israel dice en este mundo de yedidut que es la palabra obviamente que debemos asimilar y que debemos incorporar con mucha más fuerza cada vez que llega Shabbat en muchas sinagogas tal vez en la mayor parte de las sinagogas ya no depende del Nusach no depende de quien acostumbra decirlo sino que esto es tal vez el patrimonio de la tradición rica tan versátil de Am Israel yedid nefesh ava rahman ese yedid nefesh que hablamos a nuestro creador que es nuestro amigo del alma en medio de ese mundo de amistad de bien querencia nace el judío olam ese mundo de kirbat adat ben Israel y ben aviyem shebashamai un mundo en donde se produce esa proximidad a nivel de lo que representa el conocimiento la razón entre Israel y su padre celestial eso que creó abraham abinu alaba shalom ese fundamento que puso abraham abinu y que halló su expresión manifiesta y revelada en que mundo en el betamigdash allí en el betamigdash se manifestaba la yedidud se manifestaba obviamente el mundo de acercamiento entre el hombre de Israel y su creador sobre la base de esta yedidud dice el rabo este vínculo de dos se crea es espautado y pactado el brit milah lo mismo que el pacto de la Torah en el momento que el pequeño bebé ingresa en el pacto de abraham abinu alaba shalom nosotros rezamos en ese momento nuestro dios viviente nuestra parte nuestro creador que bonito en el momento del brit milah le pedimos a kadosh el juz sabe ordena salvar yedidud seerenu la amistad de nuestra carne de toda destrucción de toda perdición y en la Torah todas las mitzvot absolutamente todas están fundamentadas en la yedidud o mediod la yedidud si no están basadas en la amistad traen a esa yedidud tanto entre el hombre y su dios tanto como en el hombre y su prójimo alomet Torah la persona que estudia Torah y que la cumple adquiere esa yedidud esa quieren llamarla amistad en su alma y en su sangre pero más aún aquel que estudia la Torah pero que también sabe la Torah si no ha alcanzado el mérito de esa Torah por más que la estudie por más que la sepa esa Torah le es extraña y entonces como tengo que tener o alcanzar el mérito de la Torah yo puedo estudiar día y noche y la Torah me es extraña lamento pero es real como tengo el mérito de ese de ser meritorio de todo eso entonces dice el Rab dice la Gemara por supuesto y lo dice el Rab en su libro Aleishud la única forma para ser meritorio es corregir todos mis defectos negativos defectos son todos negativos Tarte de Satre entonces dice Torah humidotraot la Torah y los defectos que anidan en mi conducta en mi forma de ser son dos aspectos que se contradicen en el mundo de la amistad no hay lugar para todas esas falsas actitudes esas bidotraot esos atributos totalmente negativos que asderut donde lasderut dar el ser un extraño un ajeno la enajenación las domina dice el Rab son todos pensamientos como decía iluminaciones este libro que es nuevo que los estoy compartiendo por primera vez Mecom Torah el lugar de la Torah el lugar de la Torah tiene que desarrollarse o tiene que servir como un modelo para un lugar donde se lleva una vida de de amor gratuito dice les voy a demostrar les voy a explicar les voy a describir a ustedes como se vería una Benadam Lejaverot como se vería este mundo de relacionamiento entre el hombre y su prójimo en la yeshiva de Kelem la yeshiva de Kelem es uno de los lugares del siglo XIX particularmente en donde la escuela del Musar ancló o echó ancla cuando el roya yeshiva de la yeshiva de Kelem subió a su mundo celestial falleció y tuvieron que designar a un nuevo rojo yeshiva en su lugar dice se encerraron dos de los muhammadim dos de los candidatos en un heder bugaf quiere decir en una habitación completamente cerrada y hablaban entre ellos uno dijo yo tengo estas cualidades estas y estas el otro dijo yo tengo también estas cualidades estas y otras así estuvieron discutiendo los dos a cuatro ojos quien de los dos era más apropiado para esa función de ser yeshiva de la yeshiva de Kelem hasta que salieron y dieron a saber a los alumnos quien de los dos habría de ser el rojo yeshiva sin embargo dice el rab yeshiva no vayas a pensar que es un lugar donde solo vas a adquirir conocimientos sino que la yeshiva es o debería ser un lugar de es poder tener la cosmovisión total integrada de la vida en la yeshiva se estudia vivir como se estudia también a estudiar no solamente se aprende a estudiar en la yeshiva se aprende a vivir también en la yeshiva y en la vida de Torah ocupa un lugar muy honorable la amistad entre los entre los hombres que saben la Torah los jóvenes diez individuos diez muchachos que están sentados y se ocupan de la Torah pero no hay entre ellos ni amor ni fraternidad es una señal clara contundente que la Torah de ellos no es completa y no se dijo sobre ellos lo que afirma que si hay hasta la que hay diez personas que estudian la yeshiva no se encuentra entre ellos en ese caso la yeshiva no se encuentra pregunta el Rab otra de las iluminaciones de hoy May yeshiva ¿qué es una yeshiva? esta es la mirada del Rab para que sepan la yeshiva es el lugar donde se va a producir se fomenta el que crezca una sociedad de las más ideales una sociedad por amor a Dios así le hablaba el Rab y a sus alumnos acuerdan que él era el Mashpia Mashpia es mucho más que el Mashpia es el cargo que a veces pudimos sostentar en alguna etapa de nuestra vida que es estar en la yeshiva todo el tiempo viendo el desempeño de cada alumno viendo su dolor cuando no entiende viendo su alegría cuando entiende viendo su fracaso cuando lo tiene viendo como extraña a sus padres porque están lejos o viendo que hay una enfermedad que acucia a una persona de la familia el Mashpia el Mashpia tiene que ver todo eso Rab vuelve decía tienes que saber que cuando tú entras a la yeshiva tú tienes que ser de aquellas personas que construyen a la comunidad y que no hay otro como él tanto en lo que es la integridad de sus vidot de sus virtudes de en la unidad de sus deseos de todo lo que comparte pero también el compartir todos con con el servicio con el amor a Dios en otra de las iluminaciones dice ¿cuánto Tishuvá tiene que hacer aquella persona que siente odio no importa la magnitud del odio con respecto a alguien ¿acaso no le duele el corazón a esa persona? pregunta el rabo esto es lo que nosotros rezamos lo decimos en la tefilá ahora es Shabbat purifica nuestro corazón para servirte con verdad ¿qué pasa? diría el rabo del dicho al hecho hay mucho trecho tal vez ¿para qué pedimos? esta es la Mish'alá es el deseo íntimo llegar a qué a un corazón puro que es difícil se torna difícil ya no ser Yehudí Yehudí parecería ser que es muy fácil aprender Torah y Mitrú parecería ser mucho más fácil pero ser persona ante todo es la misión imposible el Shabbat de Kelem aquí se conocía Ros Yishiva primero de la Yishiva de Kelem el abuelo de Kelem escribió un artículo Seyata Luya Isare a Ejala Yishiva de Meses Kol Hodes Había escrito un Mahamar un escrito no un artículo que estaba colgado sobre las puertas de el Ejala Yishiva de las puertas de entrada a la Yishiva a lo largo de todo el mes de Elul al principio de ese escrito figuraba un título una advertencia fatal grave terrible y dentro de ese Mahamar de ese escrito estaba escrito así Inemes Hayadu Ambruzal es aquí que de lo que sabemos escribieron los Jajamín de bendita memoria Imbrule Fanay Malhoyot Akadosh de Dios de Dios como Rey Shofarot de que Dios recuerda toda su bendición y Shofarot recordando el tiempo de la entrega de la Torah en el Har Sinem dice decía lo que escribió el Rab de Kelem Saba de Kelem Imbrule Fanay Malhoyot decí delante mío Malhoyot todos los versículos que hablan de Dios como Rey a fin de que me coronéis como Rey sobre vosotros y cuando nosotros podamos ver sobre lo que es verdaderamente la autoridad la existencia de ese reinado Shilbasar Badam de una persona común de carne y hueso es solamente cuando sus esclavos todos como unos a la persona se predisponen de Abodatamelech servir al Rey entonces dice esto es Kiru Malhoyot esto es verdaderamente darle existencia y autoridad al reinado Behim Halil Abehad y si Dios no permite y Pol Perur de Abdeamelech si va a caer una migaja migaja quiere decir un error en los servidores del Rey se habrá de cortar se habrá de interrumpir el contacto de la meluja del Rey del reinado y Dios no permita el mundo se destruirá como dijeron los gohamim así dijeron en Kirkeagos que si no fuera por el temor que impone el reinado cada persona se comería viva a la otra por lo tanto la unidad de todos los servidores es lo que le da existencia a ese reinado ya escribió Rabenu Tam dice Radvolve en su Sefer Ayashar en el libro de la rectitud que del servir a un rey de carne y hueso podemos también tomar un ejemplo del camino para servir al rey de los reyes bendito sea a Kadosh Baruj Hu de hecho vamos a poder entender que Ikar que al principio esto que nos pide Kadosh Baruj Hu que lo coronemos sobre nosotros es decir que se dé la unidad de los esclavos de Dios bendito sea por lo tanto es una obligación que recae sobre nosotros antes del Diyom Adin antes del día de Rosh Hashanah recibir sobre nosotros el ocuparnos todo el año de Mitzvot Ase Beabzá Berra Hakamocha O Baze Yeachtud Benavde Hashem Leibara Entonces dice que nos ocupemos tenemos que pedir a Kadosh Baruj Hu o recibir sobre nosotros el ocuparnos todo el año de la mitzvá de una mitzvá positiva y esa mitzvá positiva es amarás a tu prójimo como a ti mismo y de esta manera lograremos esa fusión entre los servidores de Dios bendito sea Kim Dumani creo dice el Rab Bolbe Shelo Anu Ainu Mevaksim Shelu perdón que si no pediríamos Leit Kadembe y Ñanze progresar en este aspecto Hayalenu Lead Hila Botalkaj Barmi Tishabeab tendríamos que empezar a hacer todo esto desde Tishabeab dice no en el mes de Lul Nuestros santos maestros Metsaidim Lanu nos describen a nosotros la figura de la paz y de la unidad dicha en Bekereb Tlal Israel dentro que debería habitar por supuesto en medio de todo el pueblo de Israel y cita el Midrash Haboné Bashamayim Ma'aliotab Be'agudato aledet yesadam el que construye en lo alto todos los ma'aliotab todos los espacios celestiales recónditos y elevados Be'agudato Agudato significa y su unidad sobre la tierra ha fundado esto lo dice el profeta Amos al final de su libro ¿A qué se parece esto? dice Ravbol Esto se asemeja a un palacio que estaba construido sobre embarcaciones Había dos embarcaciones y el palacio arriba todo el tiempo que las embarcaciones están unidas el palacio está presente está parado Quiere decir aquel que construye allí en lo alto como ese palacio que así lo podríamos decir Eso se sostiene allí arriba el palacio de Dios así podríamos decirlo si aquí abajo Israel son las dos embarcaciones que están unidas hay unidad aquí dice Ravbol mira lo que debemos entender de todo esto es que el quise acabó nada más y nada menos el trono de la gloria celestial parece estar apoyado si así lo podríamos decir en la unidad que hay dentro del pueblo de Israel y esta es la realidad de todo del pueblo de Israel y toda la tarea del Ami Israel de todo el pueblo judío es coronar a Dios como cada uno de nosotros como una sola persona con un solo corazón y cerrar terminando sus iluminaciones hoy estamos tan distantes tan lejos de ese concepto que se llama unidad todo se traduce y se detalla en una forma en una moneda política debemos alejarnos de todo esto en la distancia mayor que podamos tomar y pensar solamente en esa santidad suprema como podemos traerla como podemos verdaderamente integrar la presencia de lo divino entre nosotros por medio de nuestras acciones hasta que nosotros alcanzamos y tenemos suerte y alcanzamos el éxito de construir una sociedad de unidad una unidad en el servil a Dios unidad en la plegaria esa unidad en el servil a Dios no duden que estamos elevándonos y estamos construyendo por medio de esto estamos reconstruyendo al clal a todo el pueblo judío ¿cuánto uno debe aprender para poder anular definitivamente del corazón todo lo que es el odio gratuito? ¿cuánto debemos rezar? así como empieza la plegaria de la mañana en la letra chica antes de empezar con la ákera eso eso lo decimos recibo recibo sobre mí la mitzvah de amar a mi prójimo como de mí y yo amo a cada uno y una del pueblo de Israel con toda mi alma y con todo mi sal y solamente después decimos y solamente ahora le ordeno mi boca o invito mi boca le odot y le alelu y le shebeach de alabar y de enaltecer y agradecer y alabar delante del rey de los reyes y nosotros verdaderamente conseguiríamos purificarnos de toda manchita pequeña de toda espina pequeña de odio gratuito azay clal israel ayaculo ahabá entonces clal israel esto que vemos como el pueblo judío sería todo amor seguramente todos si pudiéramos infundarnos de ese amor entonces todos deberíamos ser meritorios de la construcción del tercer de Tamigash esto es el rab volve en su libro un libro nuevo del rab que lo sacaron en su memoria para que lo tengan presente y es muy bonito que no es un libro de reflexión y de estudio como la ley sure pero nos alcanza como para que podamos comprender cuán importante cuán cuán importante es la tarea que tenemos por delante y que tenemos por delante no solamente en el mes de febrero dice que todo el año es el año en el cual tenemos que tratar de encontrar ese camino que nos lleve permanentemente no solamente al Kadosh Baruj Hu sino que nos permita reencontrarnos a nosotros mismos y saber verdaderamente qué pasa por dentro de nuestro corazón si somos verdaderamente sinceros con todo lo que estamos viviendo y sintiendo y cómo podemos erradicar toda fuerza negativa de su intento Shabbat Shalom Ume Boraj gracias por acompañarnos que tengamos para las personas que están haciendo su ayuno Zom Kal les recuerdo que el ayuno termina cuando hacemos el Kidush de Shabbat eventualmente en nuestros hogares hoy en día siendo el ayuno de Asarabe Tebet nos podemos bañar con agua caliente si las personas necesitan cepillarse sus dientes antes de que entre el Shabbat lo pueden hacer también simplemente tener en cuenta de no tragar agua y por supuesto bueno si hay que cortarse el cabello también se puede cortar pero no deja de ser un día en el cual el corazón está puesto allí en el Betamigdash quiera Dios reconstruirlo prontamente en nuestros días y que tengamos definitivamente en nuestra pequeña y amada tierra gracias por acompañarnos en la segunda